Los hechos lamentablemente continúan registrándose por la intolerancia o falta de conocimiento de hombres que golpean a sus parejas hasta cegarles la vida. La policía está tras la búsqueda de un hombre acusado de apuñalar 30 veces a su esposa. El hecho fue registrado en la asunta el pasado 26 de diciembre. Ya se ha emitido la orden de aprehensión, eso está contenido en el artículo 226, corresponde en este caso ante la gravedad de los hechos emitir una aprehensión de manera inmediata. La fiscalía ya emitió la orden de aprehensión contra Jaime Ramos Chambi acusado por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de autoría. Ellos se encontraban primeramente festejando en la localidad de Irupana, posteriormente se constituyeron a la localidad de Asunta, en la comunidad ciguani, en donde se habría suscitado este problema, habría discusiones entre ellos y producto de esas discusiones es que el señor Jaime Ramos Chambi habría agredido de 44 años a su esposa. Las cifras de feminicidios hasta noviembre eran de 91, sin embargo hasta diciembre esta cifra estaría superando a las 95 mujeres victimadas por distintos motivos. Tenemos 91 casos a nivel nacional, pero sí ha habido un incremento en relación a la gestión pasada, son los datos que tenemos hasta noviembre, datos alarmantes, pero espero que no suban. Hasta noviembre, más de 34.800 casos de violencia fueron atendidos en todo el país. Santa Cruz tiene el mayor índice de violencia, seguido de Cuchabamba y La Paz. Hasta el mes de noviembre aproximadamente los datos estadísticos alcanzan a 34.895 hechos de denuncia que se han presentado a nivel nacional. No hemos superado hasta ahora todo aquello que se ha suscitado en el periodo 2017, pero sí hay datos que sí llaman la atención. La policía junto a otras instancias trabaja en mecanismos para socializar la ley 348. Algo que se debe tener en cuenta, según la información policial, es que si bien existen más casos registrados se debe al conocimiento de esta ley y sobre todo que ahora las mujeres denuncian los maltratos que reciben. Los datos estadísticos nos hacen ver que hay mucha gente que recién asume conocimiento de sus derechos y eso también es grato porque ahora sí la gente denuncia. Gente que anteriormente no hacía la denuncia, hoy ya acude a nuestras oficinas. Durante estas fiestas de fin de año, la policía recomienda que el consumo de alcohol sea moderado y eviten agresiones contra sus parejas, ya que el alcohol es uno de los detonantes que conllevan a reacciones de las que más adelante existen lamentos por las acciones cometidas. Nosotros le coordinamos el control que debe haber por parte de los papás, especialmente contra los hijos, donde, bueno, vuelvo a reiterar, uno de los factores principales es el consumo de bebidas alcohólicas. Producto de eso se desencadena en lesiones que ocasionan en contra de los hijos o por parte de los tíos o por parte de personas que están en el lugar, y acoso, anguso sexual, incluso puede desencadenarse en violaciones. Si usted es víctima de violencia, no calle y denuncie al 814-63-48 o al 221-21-237.